Mortal 104.9 Oye, pero ese verso Te oyes igualito, te oyes igualito Ahí no hay auto-tune, no hay efecto Sí, porque un flow, un flow Tú eres rapero, rapero, rapero De verdad, te consideras un... Directamente de Cristo Rey, hermanito De 37, 38, 39 42, bajando por el caliche Tengo un amigo, se llama Jorge Minaya Allá en Cristo Rey Está frío, Jorge Minaya Y esta, y esta, y esta Y... ¿te gusta esta? Yeah, yeah, súbame la pista, Brea Yeah, ok, estamos ready Déjame oírlo, déjame oírlo Dice, yo, mira Vaquea Yo ando con Brea Pila de menores y a mí nadie me vaquea Yo crecí en los fristales Matando los instrumentales Con llaveales, desarmando con Ale Ando con Ale Tú sabes ya lo que tengo Duro en esta mierda me mantengo Brea me dijo que si rapeaba Pero desde que nací Manito, esta vaina me la imaginaba Juan Ramón Gómez Díaz Porque no me he escuchado Pero si me escuchara ya Se quedara asombrado No me invitaron pa' la fiesta Pero soy de la familia Por eso a mí me respetan En esta Ya yo estoy metido Gracias a todas las bendiciones Gracias a todos los tibitones Y hay de corazones Esta vaina pregunta la Jaro Fighter Es que estamos prendiendo un fuego Más ni estamos fighters Nique Ya tú sabes como que Parezco americano Pero no lo niego Soy dominicano Yo un grito rellano puro Brea me está grabando Y yo fumándome un puro Por eso es que yo me curo duro Yo bajé pa' acá Y fue sin comer Brea no me guardo na' Ni siquiera un colalé Tengo lo mío al cuarto Como un culalé Ustedes son chichigo en banda Que le dio la culalé Eh ¿Qué es lo que? Matando ya en la avenida Un suicida Ando con Chucky aquí en la movida Siempre perfumado El muñeco mío No gire de raro Pregúntale a Amparo Más ningún estilo caro Mierda Tuve que baja pasara Y compro una camisa Pa' que Brea no se quillara Ando con mi muñeco Chucky Las mujeres me ven Y me quieren dar mi look Y nunca cookie Siempre caro Ya tú sabes que es lo que Con nadie me comparo Yo puedo cantar Yo puedo escribir Yo puedo sonar Yo puedo inovir Yo puedo invitarme una palabra Abra caraba Andamos Chucky Pa' los que crees que están cabras Tú no hallas donde ponía Chucky Si Chucky te mueve un ojo Entonces te da el tuki-tuki Ya tú sabes que es lo que Brea Se está curando Ando con Winifel Que ahora está grabando R.J. Del otro lado tripeando Y el menorcito tuyo Que estamos apoyando Mira Brea Pila de cuartos Pila de menores Esperándome en mi cuarto Puesto pa' mi cuarto Está de 2018 Un millón Me lo mocho Cuidado con él Cuidado Cuidado Cuidado